Que fácil decirte quiero cuando estamos solos Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos Si tú me miras, si tú me miras Te enseñaré a decir te quiero sin hablar Mientras tengamos los secretos que ocultar La locura de quererte como fugitivo Me he llevado a la distancia donde me he escondido Si tú me miras, si tú me miras Mientras más crezca la injusticia ya verás Que son más grandes nuestras ganas de luchar Palabras y un lenguaje nuevo que he construido para nosotros Para el amante perseguido que tiene que esconder su voz No, 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 cuando decidas aprenderlo No habrá silencio, no te hará falta usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Yo me seguiré negando, pase lo que pase A exponer mi corazón en este escaparate Si tú me miras, si tú me miras Nos amaremos en la justa oscuridad En la trastienda que me ha visto suplicar Palabras y un lenguaje nuevo que he construido para nosotros Para el amante perseguido que tiene que esconder su voz No, 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 cuando decidas aprenderlo No habrá silencio, no te hará falta usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras y yo te miro Nos queremos devorar Te enseñaré a decir te quiero Si tú me miras sin hablar Si tú me miras y yo te miro Nos queremos devorar Con esos ojos lindos, mami Nunca me dejes de mirar Y es la máquina del merengue Ahora salseando Y con sabor Si tú me miras y yo te miro Nos queremos devorar Palabras y un lenguaje nuevo Que solo yo te sé expresar Si tú me miras y yo te miro Nos queremos devorar Si tú me miras y yo te miro Te devoramos de verdad Y ahora la máquina viene con sabor a salsa Música 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 ¡Gracias!